Un día le pregunté a la lluvia cómo era posible que supiera tanto sobre mí, que supiera ponerle contexto a mis sentimientos más profundos, a mis tristezas e inseguridades. Me susurró que su papel era el de recordarme que, como las pequeñas botas contra el cristal, a veces chocamos y caemos. Y que, aun en esos momentos en los que parecemos desaparecer entre la multitud, nuestra unicidad es mágica. Entonces me puse a escribir todo aquello que me estrugía y oprimía por dentro. Dejé las ideas corretear por las páginas blancas, mientras la lluvia me cantaba una historia ancestral, que hablaba de doncellas míticas, ninfas y mujeres de agua olvidadas. El agua, símbolo primigenio del origen de la vida, líquido memorable tan maravilloso como terrible. Me hablaba también de los árboles, de cómo a través del aroma de sus colores se comunican con el cielo, mientras la sinapsis de sus silenciosas neuronas que recorren el subsuelo. También me contó cómo este baile de conectividad se daba en todo lo que vemos, tocamos, sentimos, experimentamos. Y en las cosas más pequeñas, que en nuestro ajetreado ir y venir, ignoramos. Y en ese estado reflexivo, en el que mis pensamientos fluían por el papel, me pregunté en qué momento nos perdimos a nosotros mismos. ¿Cuándo las historias que daban explicación a toda esa conectividad fue engullida por nuestro yo maltratado? ¿Cuándo olvidamos escuchar las sincronicidades de nuestro día a día? ¿Cuándo recluimos la oscuridad y la enviamos al reino de lo terrible, maldiciendo así todo lo que habitaba en ella, mutilando una parte de quienes somos? En su relajante simetría me envió el sueño y yo me dejé acunar por los mensajes de mi inconsciente, donde las imágenes de todo lo que me hacía ser quien soy me dijeron que el equilibrio se encuentra tanto en lo que está arriba como en lo que está abajo. Que viajamos rígidos por diferentes arquetipos a lo largo de nuestra vida, que vamos acompañados por todo aquello que tememos por desconocimiento. Que en la unión de la luz y las sombras están las respuestas que buscamos. Y que en nosotros está la luz que guía nuestro propio camino. Y aunque a veces necesitemos de la sabiduría de otros para poder reactivar la llama, tan sólo nos tenemos que parar a escuchar. Cuando desperté me di cuenta de que las respuestas estaban en mi interior, que los mensajes de mis sueños eran todo lo que necesitaba para seguir caminando. Y que aunque ya haya millones de historias escritas, hay otro millón más por escribir. El autorreconocimiento comienza cuando nos paramos a escuchar, a buscar, a analizar, a emprender, a expresarnos. Por eso te pregunto, ¿vas a dejar de perderte todo lo que hay en ti? Emprende tu viaje único hacia el autorreconocimiento y la autoayuda a través de la letra gótico-lumbiana. Hay un curso dirigido a emprendedores y creadores apasionados por el gótico que se encuentren en un cruce de caminos y no sepan hacia dónde dirigirse. Alice in Gothenland. Cursos para la autoayuda y el acompañamiento personal y profesional para emprendedores, creadores y mentes curiosas. Gracias por ver el video. Gracias.